Estamos en conexión vía Skype junto a Berti, a.k.a. Freestyler, músico, profesor de freestyle ha sido también Y desarrolló una campaña para darle hogar a perritos en la calle también, que pasaban mucho frío ¡Qué tierno, Berti! Y ahora también streamea en Twitch con un público de lujo y haciendo un contenido muy copado Berti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se escucha ahí perfecto? Se escucha perfecto, pa, qué gusto tenerte acá en el programa Buenísimo, amigo, buenísimo, buenísimo, manera muchísimo, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pachu? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, todo bien, con mi compañero Santi también en el pacto Perfecto ¿Cómo andas, Berti? ¿Tanto tiempo ahí? Bueno, yo he conocido a su señor ¿Qué onda, Santi? Todo bien, bien, acá, acá, tratando de conocer a la gente que te conozca un poco más Pero bueno, yo ya tenía como músico rapero Pero, no sé si entraste también en el trap Pero ya de, como, streaming ¿Cómo sería, Pacho, la palabra? Streamer Streamer, claro Streamer, streamer Streamer Es como stripper, pero más streamer Perdón Es como stripper, pero con ropa Claro, exacto, exacto Sí, Berti, bueno, qué bueno tenerte acá La verdad que sí, como dijo Santi, queremos conocerte aún más Si bien nosotros, posta que nos conocemos hace un par de años en las competencias de freestyle Más que nada, empezar por ahí, por cómo nace tu conexión con el freestyle y con la música Que nos cuentes un poco sobre eso Dale, buenísimo, bueno, como bien decís, Pacho Más o menos allá por el 2016 Creo que nos conocimos en el ambiente de las competencias Que era muy chico acá en la ciudad de Santa Rosa Y recuerdo clarito el día en que caía una compi por primera vez Que me pegaron una paliza Pacho, seguramente a vos también te habrá pasado las primeras veces Sí, sí Por ahí, por ese lado Y la música viene de una búsqueda tuya O tu familia también te dio algo de ahí, de piscas, algo de ingredientes Bien, la música viene del lado del Berti Mayor Hay un saludo a mi viejo, Hernán Berti Le mandamos un gran, gran saludo Gran, Hernán Que bueno, desde chico, digamos, de que tenía 5 o 6 años Ya había instrumentos en casa Ya había empezado a tocar la batería Me acuerdo que tocábamos temas de Easy, Easy Andábamos en ese ambiente Y después, bueno, la vuelta de la vida, poquito Llegaron los 16 años Y como te digo Me enganché con todo lo que sería la movida del rap El hip hop, todo el movimiento urbano en sí ¿Tocás algún instrumento de esos que había en la casa? ¿Qué elegías vos? Mirá, primero elegí la batería Después elegí la guitarra Y después elegí el saxo Fue como el último que tuve ahí Una gran pasión Y hoy en día, la verdad Estoy un poco desconectado Con el tema de los instrumentos Pero bueno Tengo allá en el fondo Acá atrás de la silla La guitarra Y siempre que pueda ir Agarro un poquito Para producir alguna base Algo Algo le mando Claro Ahora le metes más de la producción Sería No del tocado instrumental Sino de una producción ya Programito Un FL Exacto Exacto Vos lo dijiste Para armarse algún sample ahí Alguna melodía Algo Algún acústico también Viste Para ir a probar cositas Me gusta sobre ese lado Berti Ahí justo estabas nombrándolo Con respecto a Hasta llegaste a agarrar el saxo Sí ¿Metes algo de saxo En tus temas Como Como beat o algo? Mirá Todavía no lo hice nunca Pero estoy Estoy armando un tema Con una amiga de Buenos Aires Que lo vamos a grabar Ahora el mes que viene Y tiene un solo de saxo Eso Podemos adelantar eso ¿Pero qué? ¿Tuyo? ¿El solo? Sí Sí, sí Ah, no Pará, pará Pará, pará No me tiré Tengo para el mes que viene Con la amiga de Buenos Aires No Tira el nombre de la amiga Y todo Ya está la data Ya está No sé si ya Lo has adelantado esto En tu streamer Pero queremos saberlo acá En el pacto Perfecto Bueno, es una amiga de Buenos Aires De Burlingham Que se llama Tone Yo ya tengo un tema con ella Que se llama Diamantizas Lo sacamos en febrero de este año Y ahora, bueno Estamos armando Más temitas Porque conectamos bastante bien Y en uno de esos temas Que es un boom up Tenemos un solo de saxo Qué grande Así que Hay que practicarlo Eso Eso Como dijo Pachu Y también lo dijiste Tenés que practicarlo ¿Hace cuánto que no tocarás un saxo? A ver Tocar de tocar todos los días Hace la verdad que Un año capaz Pero Pero ya lo estuve Lo estuve viendo al solo Y como que Va bien Aparte que después Obviamente No hay ninguna sorpresa Lo vamos a retocar un poco Con postproducción Desde afinarle alguna nota Hasta ponerle algún pedalcito Algún efecto Lógicamente Para que quede más homogéneo Con el beat Pero lo vamos a tocar Bueno No vas a ser el único Ni el último que haga eso Así que está todo bien Bueno Lo vamos a esperar ¿Cuánto falta? ¿Dijiste el mes que viene? El mes que viene se graba Dijo Dos meses Para salir al tema Bueno Tenemos ya confirmada Entonces Otra próxima llamada Para septiembre Con vos Berti Totalmente Sí, sí, sí Voy a sacar varios temitas Ahí en agosto O septiembre Estamos armando ahí Una tiradera No tiradera De tirar la liga Sino tiradera Un beef No te portes mal Berti No empecé a tirar beef Que tenés esa onda de copado No la cagué Ya empezás a repartir Y no sé Hay uno solo De la pampa Un tal Pachu Que a veces podríamos hacer Un buen beef No, no Que a mí ya también Me tenés en los medios Amigos No te conviene Ojo Estamos en la misma No, hacemos guerra De espectadores Cuidate Claro, claro No nos conviene No, más vale que no Amigo Más vale que no No, mirate amigo Che, y qué onda Bueno, pasando al mundo Del stream A esta chica La conociste por el stream También O es una conexión Que tuvieron ¿Cómo es? Mirá Yo justamente Bueno Todos los miércoles Siempre reaccionamos música Menos hoy Justamente que hoy Me tomé el día Para estar acá Lo haré Aplausos Aplausos Santi Ahí está No, che Por favor Gracias a ustedes Pero bueno Todos los miércoles En mi canal de Twitch Reaccionamos música De artistas emergentes Digamos El único requisito Es que el tema No sea viral Pegado O no sea de un artista Ya consagrado Eso no quiere decir Que no puede venir un tema Con un éxito repentino O que está Emergiendo a poco Pero bueno Más que nada El objetivo de la sección Es escuchar la música Más o menos hace un año ya Y una vez dijimos Bueno Vamos a hacer un tema No sé qué Y de casualidad Un día vino para Córdoba Con su pareja Terminamos yendo a Buenos Aires Y en el mismo día Hicimos el tema Lo grabamos Sacamos el video Y Y se dio Como la conexión Entonces Desde ahí básicamente Quedó la buena onda Y ahora Como te digo Estamos armando este boom bap Y probablemente También vamos a sacar un reggaetón Vamos a probar varias cositas Me gusta Me sirve Me sirve el reggaetón Amplias Amplias el panorama Berti Escuchame Con respecto a esas A tus reacciones Que estás haciendo Con artistas emergentes Es con respecto A así lo que es Trap O reggaetón Rap Algo por el estilo O agarrás Distinto Por lo menos Esta chica Es así como Rapera O trapera Exacto Bueno Esta chica Tone Ella tiene una banda De reggae Y una banda de rock O sea No viene del palo Del hip hop Por así decirlo De las competencias O del freestyle Sino que viene De otra camada Pero sí que está Digamos Empapada Con todo lo que es La movida Más urbana Y con respecto A lo de las reacciones Reaccionamos Todo tipo de música Por lo general Hoy en día Los pibes O artistas emergentes Están haciendo más rap Reggaetón Trap Algunas cosas Medias técnico Pero también Hemos reaccionado Incluso algunos jazz Reggae Rock Diferentes bandas Y artistas Acá del país E internacionales Así que Es un repertorio amplio Y no tiene limitaciones En cuanto a Los géneros Que miramos En esa sección Con respecto a eso Como decís Ya dijiste Varios géneros musicales ¿Te sentás a tomar Así para encontrar Algo que Al azar O alguien Que te pase Una data Si escuchaste esto Bien Justamente Bueno Digamos La dinámica De esos días De las reacciones Hay unos puntos De canal Donde vos Puedes canjear Tus puntos Que los obtenés Mirando el stream O sea Son gratis Y ahí vos dejás El link de YouTube O como se llama En Soundcloud En Spotify La canción La vamos escuchando La apuntamos Con el chat Y demás Y fuera de los streams Si totalmente Lo que decís Siempre me siento A escuchar música De todo tipo Y cuanto más variado O más difieran Entre todo lo que escucho Mejor porque Me considero una persona Bastante melómana Por así decirlo Y me gusta ir Agarrando cosas De todos lados Che y con el stream Además de bueno Esta sección Que tenés De reaccionar Las canciones emergentes De artistas emergentes ¿Qué otras secciones Tenés dentro del stream? Porque si esto Es solamente los miércoles El resto de la semana ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede ver En tu canal? El resto El resto de la semana Nos dedicamos a dormir Ah, mentira, mentira Stream durmiendo la siesta Nada, tenemos Diferentes secciones Tenemos consultorios Donde la gente Nos cuenta sus problemas Amorosos Problemas de la vida O cosas buenas Tenemos días Que jugamos A algún juego de terror O algún juego Como puede ser Valorant Contra Strike Tenemos días Donde cocinamos Tenemos otra sección Que es la barra Donde me junto Con amigos De acá de Córdoba Nos juntamos A escabiar Y a todo lo que pasa En una previa Con amigos Pero bueno Streameándolo Hacia la gente Pero lo mismo Hablar de lo que pasa En la semana Hablar de alguna Temática en especial Contar cosas Ponernos un poco En pedo también Viste Siempre ahí Estamos ante una cámara Obviamente Se están tomando En alguno de Barranca No, no, no Pero tranqui Tranqui Tomamos ahí Despacio Y hay un montón De secciones La verdad También Me gusta mucho Como si tomar despacio No te ponen pedo Tomamos despacio A ver Te ponen pedo Tomar despacio Pero a lo que voy Es que si tomamos despacio Tomamos mucha menos cantidad Que si tomáramos rápido Porque el stream Dura 3-4 horas Imaginate si arrancás Claro Ya los primeros 20 minutos De stream Clavarte de medio Media jarra de Fernet No sé si te ayuda Para el resto De las 3 horas De stream No te ayuda para nada Igual como que Como que Nunca nos desbocamos Con nada tampoco Entonces como que La gente sabe Que por ahí Si nos ponemos un poco Subidos de tono No pasa nada Porque justamente La onda de esos streams Son los viernes A partir de las 12 de la noche Y es como una especie De llevarla previa A tu casa Ahora que estamos en pandemia Además Es como la idea Del stream ¿Crees que eso De tener Bueno Que además De que la gente Sepa que Lo que están hablando Si les puede pasar Un poquito la boca Es una de las cosas Positivas Que tiene el stream También El saber Que uno Cuando Tiene alguien Que lo escucha Siente como esa También presión De decir Uh Mirá la pelotudes Que dije por ahí Pero que El stream También te alivia Un poco más Para ser vos Para ser más libre En lo que decís Si si totalmente Bueno yo considero Que dentro de lo que Es mi canal Tanto yo Como el espectador Puede opinar Lo que sea Siempre y cuando Sea con respeto Pero la verdad Que no No solemos tocar Temas muy polémicos O sea No tengo problemas Si un día Se abre un debate Siempre con respeto Y abierto y demás Pero por lo general No solemos tocar Temas no sé Políticos O temas que dividan Mucho a las personas Simplemente porque Creemos que Digamos Hay gente que capaz Que no se maneja Con respeto Y antes que Que ver un bardo En un chat Donde se puedan estar Bardeando dos espectadores Preferimos obviar Esas cosas Y lo que te digo Por ahí si que tenemos Algún stream muy especial Donde debatimos Sobre algún tema Pero siempre Intentamos No No tocar Temas Que Que sean muy Divididos Entre la gente No por ser tibios Sino por justamente No fomentar la grieta Eso estaba por decir yo No seguir separando Exacto No seguir separando Y aparte estamos en Twitch Que es un espacio Un poco más Fuera de temas Que podría tocar Por ejemplo La televisión Hablando de un noticiero Sí, claro Entonces Preferimos hacer Otro tipo de contenido Que sea entretenimiento Que le guste a todo el mundo Y listo Que se vengan A desconectar un poco Justamente a los A los streams Es la idea que tenemos Berti ¿Qué tema Así como diciendo eso No tocamos este tema Te hubiera gustado Pero dijiste No, mejor este no Si no vamos a entrar En el debate con el tema Pero que hubiera hecho No, no, está bien Está bien, está bien Este me hubiera gustado Seguirlo Quizás En stream me hubiese gustado Quizás hablar sobre No sé Sobre La despenalización De la marihuana Quizás el aborto legal Que lo hemos hablado Pero como te digo Por el rol que me toca También de De ser el streamer Prefiero a veces Oviar eso Y dejar que cada persona Tenga su Su punto de vista Sin que tenga que Precisamente compartirlo Porque he visto En otros streams Donde por ejemplo Había una chica Que estaba hablando Del aborto Y entraba gente A ponerle no sé qué Que vos lo que pensás Está re mal Que vos tenés que cambiar Tu pensamiento Entonces como ya lo vi En otro lado Por ahí prefiero Como te digo Obviarlo Para evitar Ese mal momento Que creo yo Que no aporta nada Si hay gente Que se está peleando Sobre cierto tema ¿No? Claro Así que bueno Che y Berti Sí Seguimos con el tema Del stream Porque para mí Es lo que Lo que más te lleva Acá Por fuera De sacando Lo musical que tenés Los temas que estamos Escuchando de fondo Y que escuchábamos Al comienzo Tolstoy me parece un temazo Gringo es un temazo En Perdiéndome Aparezco yo Ahí con unos lentitos Tirando facha Tratando de reanimarte En el piso En la primera toma Creo que apareces Sí, sí, sí Primera toma de todo Y aparezco yo Dándome de vuelta O sea, sí Pero Que conste Perdón, perdón Que conste que Aunque el video Ante enderezo Ahí está Importante, importante Lo voy a explicar Porque nunca lo dije No teníamos Una gota de alcohol Había vasos en el video Pero nos faltó presupuesto No teníamos una gota De alcohol encima Es todo roleado Agarramos las latas Me decía Alberti Me daba una lata vacía Y me decía Ayer como que estaba escalando Ya fue Literal Nos quedamos sin presupuesto Pero la edición del video Hizo que Mirá como estaban estos pibes Alta fiesta Seguro Ah, claro Es como la onda Bueno, lo vemos a Pacho Ahí con gafas Tranquilamente de Asper Sí, sí Y ahora a las 5 de la tarde Cuando lo grabamos también Medio a la tardecita La tarde, amigo Literal, literal Me gusta el Bueno, ahora justo bajó Pero en un momento Se pone fiesta Como para hacer un mix De este tema Sí, sí, sí La verdad que bueno A mí el tecno Me gusta bastante Toda la movida electrónica Y si bien ahora Estoy un poco alejado de eso Como que tengo ganas De hacer alguna regresión Y sacar algún tema Medio mixto Viste De que tenga una parte trap Y alguna parte tecno Y por qué no Una parte más rockera Por ejemplo Ahora dentro de un poquito Si quieren tiramos otra data Ahora voy a preguntarte eso Si vos que lo dijiste Dejaste ahí Estamos viendo que Algunos están en cuero Acá el amigo Pachu ¿Es uno de esos Que está en cuero Y enmascarado? Ay, creo Pará No me acuerdo Sí, sí, sí Uno soy yo Obviamente El que no mide Un metro setenta Obviamente que soy yo Exacto Exacto Pero bueno Bueno, eso Tiraste recién eso De lo que Querés llegar a Te gusta la música Tecno y demás Pero también Tenés pensado Hacer algo medio Rockero Sí, exactamente Bueno, de hecho Claro, ¿no? Yo vengo de una familia De mi viejo Súper rockero Ya te digo Él siempre fue Guitarrista líder De bandas De hard rock Y de rock Entonces como que También A mí me gusta muchísimo El rock Incluso si me preguntás Qué género de música Me gusta más Creo que el rock Me gusta más Que el rap Que el trap Pero bueno Es como que Tengo esa cuota De hacer alguna fusión Entre las dos cosas Y el otro día Estuve hablando Con un productor acá Le mando un gran saludo A Franco Cano Acá de Córdoba Y me pasó hace un día Una pista ahí Que es media trap Con rock Tiene una buena fusión Así que Estamos cocinando algo Que queremos que salga Para agosto Más o menos Bien Algo que ahorita O sea Agosto va a ser El mes de los temazos Del Verti de vuelta ¿Puede ser? Yo creo que sí Creo que sí Creo que agosto Van a salir varios ahí Aparte porque bueno Hay una noticia Muy importante Que todavía no me dejan Contarla Pero Estuvimos armando Un proyecto Con varios streamers De acá De Córdoba Y bueno Digamos Tenemos un proyecto En el que estamos Involucrando un montón De tiempo De esfuerzo De dinero también Que nos va a ayudar Muchísimo En cuanto a la música No puedo contar nada Pero Tirá una puntita Tirá la puntita Así Total no nos escucha nadie Esa es una conversación Entre Salimos del aire Pacho y yo Nada más Verti Ok ok Una puntita Bueno Vamos a hacer algo Que no se hizo Nunca todavía En Twitch Argentina Opa Opa Es una Es una idea Que no se hizo Nunca todavía Y que Faltan Aproximadamente Veinte días Para que pase Ponele Bueno A poner la cuenta Regresiva En veinte días Se viene Notición De parte De Verti Para Este Esta innovación Dentro de Twitch Argentina Loquísimo Todos son Streamers de Córdoba O ya es Para todo el país Decís ¿Cómo? Serían Ustedes Organizando Todos streamers De Córdoba O también tienen Streamers De otras partes Del país No Somos todos Somos todos De Córdoba Digamos Lo que es la idea Digamos Ya se hizo En Argentina Pero no de la manera Que la vamos a hacer Nosotros Entonces ahí Buscamos innovar Desde ese lado Claro Y bueno Estoy súper emocionado Ansioso Y no puedo contar nada Porque toda esta idea Involucra un trailer Y demás Entonces Claro No hay que Espoilar Si no hay que Espoilar No vamos a esperar Hasta dentro de dos meses Por el tema Sino también Por lo de Dentro de dos meses No 20 días Ya tenemos una noticita Confirmemos esto Ya agendemos Andá agendando Ahí vos Pachu Para hablar con Berti Así es Que escribí Sí Pero 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 bien Bueno Vos decís Todos Streamer Cordobeses Pero vos no Más allá Se te escapa El acento Pero vas a Ponerte el escudo Ahí de la pampa Todavía no Exacto Exacto Bueno También me Me hace sentir Muy orgulloso Del lado de ser Streamer Pampeano Porque bueno La movida en la pampa Aún es muy Es muy pequeña Sin embargo Ahora con el gobierno De la pampa Con la dirección de cultura Estamos haciendo justamente Un taller de streaming Esta semana toca la tercera clase ya Y bueno Está bueno Digamos Como decía Pachu hoy En el 2019 Estoy dando talleres de freestyle También Y ahora este año Me toca Desde el lado del streaming Y me pone La verdad que muy contento Poder Darle esa mano Por ahí A los streamers De la pampa Y que me toque el rol En cierta manera Aunque oigo la palabra De ser profesor Por así decirlo El profe Berti Está bien Queda piola El profe Berti Queda piola El profe Berti Vamos a volver un poquito Para atrás Berti Quiero hacerte Una pregunta puntual Bien Como te conocemos Los freestylers De acá De la pampa Fuiste el encargado De rapear Contra El mismísimo De toque En una competencia Que se organizó Acá en la ciudad De Santa Rosa También 2016 Fue o no 2017 Mirá 6 de noviembre De 2016 No me puedo olvidar La fecha Contanos Cómo fue esa experiencia No me la puedo olvidar Bueno Eso estuvo muy bueno Fue el primer evento Que se hizo De HHSUR Acá en En la pampa Donde venía Bueno De toque En ese momento De toque En el 2016 De toque Era el máximo exponente Del freestyle argentino O sea Recordemos todavía Que no No habían explotado Hablando de campeones argentinos No había explotado Trueno No había explotado Vos No existía la FMS Todavía Entonces como que Si nos remontamos El quinto recién Se estaba como Haciendo mainstream Recién encima En el 2016 Recién Recién Y de toque Ya venía de ser Bicampeón argentino Y campeón mundial Fue Cuestión que bueno Vino acá Al social club Ahí sobre la Alcina Claro Ahora me estoy Acordando Me estoy acordando Porque fue que Te vi Te vi por mera vez Ah Bien Este chiquitito Me dice El hijo del cóndor El violero Si Bueno sigue contando Que grande Buenísimo Bueno entonces La persona que ganaba el evento Me acuerdo clarito Que se ganaba mil pesos Mil pesos Era mucho más que ahora Ojo Se ganaba mil pesos Se ganaba mil pesos Y una exhibición Contra de toque Y bueno Ese día la verdad Que era la primera vez Que yo competía en escenario Y se ve que habré estado Bastante iluminado Y se dieron las cosas Y bueno Terminé compitiendo Con de toque Y no me lo olvido Nunca más Porque Antes de que arranque El evento En un momento Yo siempre Que voy a batallar Me dan muchas ganas De ir al baño No me pongo nervioso Pero si que Canalizo como los nervios En ir al baño Literal Hacer uno o dos El primero El primero El primero A veces el primero Y el segundo Ah completa Depende Pero bueno Me acuerdo Me acuerdo que fui al baño Y en un momento Me tocan la puerta Porque estaba por arrancar El evento Abro así Y me dice de toque Ahí cara Con 16 años Te voy a matar Y me dice de toque Me dice Después vamos a competir Ah viste Leía al futuro No 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 Me dice Guachín Me dejas mear Por favor Que ya arranca el evento Y tengo que ir a juradear Y yo le digo Si si pasá No se que Entendés Fue un flash eso Claro Y después bueno Pasó lo que pasó Con el evento Y la verdad que estuvo Muy bueno el momento Está la batalla en internet Que me cuesta mucho Volver a verla Porque me acuerdo Clarito que creo Que le dije a de toque Si no quería un beso mío Le dije a de toque No sé ¿Te acordás Como fue el camino Hasta la final En esa comp Contra quien te enfrentaste ¿Te acordás? Si Octavo de final Contra Lalo Cuarto de final Contra Icono Semifinal Contra Majestad De Pico Y la final Contra bueno Tommy Musa Que es un gran Grande De Delfista El Pampiano Si también Número uno Que don Tommy Musa Que grande Che Bueno Estábamos Primero Hicimos ese viaje Del tiempo A De toque Versus Berti Ahora vamos a hacer Un viaje del tiempo A cuando Empezaste Bueno Que se hizo muy conocido También por las redes sociales La campaña que hiciste Creo que Si mal no recuerdo Con tu vieja Hacer las casitas Para los perros Que estaban En un invierno Muy frío Que fue acá Y recolectaban cosas ¿Cómo había sido Esa campaña? Bien Bueno Eso fue en el año 2018 Y mi vieja Lo venía haciendo Del año 2016 Y bueno En ese año Con esos mil pesos Financiaste los mil pesos Claro Claro Con los mil pesos Del evento Los guardé Los puse en plazo fijo Dos años Los agarré Y hicimos la campaña No Pero bueno Si Fue una campaña Donde Hacíamos cuchitas Para los perros Acá de Santa Rosa Que estaban en situación de calle Más que nada Los del centro O alguno de los barrios Y bueno Yo decidí Subirlo a Twitter Y se hizo Muy viral Creo que tuvo algo De 10 mil me gustas En ese momento En Twitter Incluso salió En el diario Clarín En el diario La Nación Como se hizo Bastante viral La campaña Y estuvo bueno Más que nada Más allá Del proyecto Que hicimos con mi vieja Estuvo bueno Porque vi que En un montón de lados Después lo empezaron a hacer Y bueno Después vino Todo lo que es La época de la pandemia Pero Pero estaría bueno Que se siga haciendo Me llamó el otro día Mi vieja Y me dijo Que estaba haciendo Algunas cuchitas Que le habían pedido Así que Por ahí Sigue sosteniéndose Si Si tiene ganas Este invierno Estaría Estaría muy bueno Pero nada Como anécdota Muy flasheros Porque había mucha gente Hay gente que nos llamaba La electricidad No necesita No necesita No necesita instalación De nada Bueno Ojo Hay algún perro streamer Que necesita una camarita Pará Todos los santarroseños Otras cuchitas Para amigas del trabajo Alguna tía Me gustaron ¿Te gustaron? ¿Eh? ¿Los dos estos? Estuvieron buenos Muy buenos No la arruines con el tercero Por favor Venís bien Dale Es tranqui Es tranqui Y además Después del viaje en el tiempo Tengo ahí un jueguito Para que hagamos juntos Así que tranqui El último viaje en el tiempo Es A estos últimos dos años Donde vos te decidís Por ir a Córdoba ¿Qué estás haciendo en Córdoba? Básicamente Si estás estudiando Alguna carrera Además de streamear ¿Y cómo empezaste Tu etapa ahí En la Córdoba Conocida? Perfecto Bueno Yo me mudé a Córdoba En enero de 2020 Y me vine acá A estudiar Tecnicatura en sonido Digamos Producción musical Más que nada El título te habilita Para ser sonidista O después poder ser DJ Productor individual Y demás cosas Y bueno Me vine a estudiar Lógicamente Sin saber Que iba a estar la pandemia Y me acuerdo Que tuve una charla Con Elías Campo Vos lo conocés Pacho seguramente Que es Sí De los videoclips Un jefe Gran filmmaker El maestro de la cámara Bueno Hablé Y me dijo Amigo Se está por venir La movida del stream Me dijo Vos que hiciste radio Ya Que Digamos Tenés tu Tu personaje De las batallas Podrías probar Me dijo algo así Cuestión Yo tenía 4 mil pesos ahorrados Y dije No Pero ¿Cuánto sale una cámara Para streamear? Debe ser muy cara Y nos fijamos Y salía 3 mil 800 Con el envío 4 mil Literal Justito Y ese mismo día Por impulso Fui a un rapipago Me compré la cámara Me llevó a los dos días Y cuando quise acordar Tenía la cámara Y nunca había visto Un stream Yo no entendía nada Así que bueno Me metí como por inercia Y justamente Me tocó En la pandemia Estar solo En este departamento Yo vivo con un amigo Que es de Santa Rosa También Pero En ese momento Él estaba en La Pampa Así que Literal Pachu Estaba tan aburrido Que empecé a streamear Empecé a streamear Y cuando quise acordarme Empezó a gustar muchísimo Y le metí Toda la pandemia Y hasta el día de hoy Así fue como inicié Por inercia básicamente Esa camarita 4 mil pesos Arroz fideo Todo el mes Que quedaba Me imagino Literal 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 Y bueno En un momento Digamos Cuando explotó Toda la movida Del stream El año pasado Esta camarita Que vale 4 mil Que ahora sale Creo 9 mil Llegó a estar publicada En 70 mil pesos Literal Llegó a estar publicada En 70 mil pesos O sea O te comprabas una moto O la camarita Literal Claro Porque bueno Había mucha demanda Por el tema del stream Y por las clases virtuales Y esta es como la cámara Más Digamos calidad Precio La que más te conviene Entonces Nada Tenía mucha demanda No sé quién la habrá comprado 70 mil pesos No creo que nadie No Siempre Siempre hay alguien Que cae Siempre hay alguien Que cae No sé Capaz que le decís Mirá lo que es esto Mirá esto Cuánto va Va Y de repente ¿Qué hace? Es rudito Pero lo usó tal historiador En tal época Nada Claro Capaz que esa Es la cámara de Vertiaca Papá ¿Qué onda? Claro Ahora sale ¿Cuánto me dijiste? 9 ¿Por qué no puede salir? Ahora debe estar Puede cotizar Cámara de Verti Aka Aka De la dos maneras Aka Vertiaca ¿El Vertiaca te cabe igual? O vos decís Un Verti Aka Queda mejor Me gustan Me gustan los dos Y hay mucha gente Que me han dicho de todo Me han dicho Veriaca Patriarca Buriaca Te juro Te lo prometo Me han dicho de todo Más que nada Cuando vos llegás A un nuevo canal de Twitch Y lo seguís Que sale la alerta Acá en pantalla Que dice Verti Aka Te ha seguido Me han dicho de todo Menos Verti Aka Así que Ya lo dejamos Que le digan Como quieran Literal Qué bueno Che Hacemos La encuesta Hacemos la encuesta ¿Sabés lo que es Una encuesta binaria O no? Verti Con dos opciones Dos opciones Tenés para elegir Son Siete Ocho Ponele ¿Empezamos? ¿Te gusta? ¿Es en formato De medio ping pong O puedo pensarla? Podés pensarla Y podés dar Una pequeña justificación Pequeña Como para no decir Bueno Armamos el debate Porque Te digo Si vos estuviste Viéndome en historia Que yo subo Esa encuesta Que hablan De cualquier boludé Va por ahí Amigo Va por ahí Si Verti Igual tenés tiempo Tenés tiempo Para pensarla Dos segundos Nada más Ok Perfecto Listo Es suficiente Bueno Arrancamos con la primera La primera es Verti acá decide Lavar ropa desnudo O lavar los platos Lleno de abrigos Lavar ropa desnudo Lavar ropa desnudo Lavar ropa desnudo Porque Después Porque me podría estar bañando A la vez que lavo la ropa Claro Muy buena Muy buena Yo pensaba La de lavar los platos Con abrigo Imaginate No sé Yo me pongo esa campera Y quiero lavar los platos Termino todo mojado Decima Si Trasminado terminarías Si Sería horrible Se me acaba de ocurrir Una idea para un stream Se me acaba de ocurrir Una idea para un stream Hacer un stream Y que cada vez que haya Una prenda o algo Ponerse una prenda de ropa Y al último terminar Lleno de ropa Gracias Pacho De nada amigo Son 50 pesos La camarita Mandame Mandame Unos followers Y lo arreglamo amigo Bueno Segunda 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 consigna Solo poder escuchar Música en vivo O solo poder escuchar A un solo artista Uff Solo poder escuchar Música en vivo Si 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 Mirá que De lo que sea Seguimos en pandemia Todo Solo escucharla en vivo Solo en vivo De última Invitaría a cualquier amigo Músico a que haga Cosas en vivo En mi casa Y le digo Che no puedo escuchar Música en computador En auriculares Por favor cantá Tenés una guitarra Ya está Claro Podés invitar Varios amigos De ahí De paso Lavás la ropa Yo lavo la ropa En bolas No Berti Dejá No voy No Berti No prendás la ropa Ahora por favor Número 3 Número 3 En invierno No sentir frío O en verano No sentir calor Uff Que buena En invierno No sentir frío Totalmente Porque en verano Me gusta sentir calor Y meterme una pileta Tomarme una cervecita Claro Es divertido Lo que sea Ahora Imaginate en invierno Ahora mismo Que está todo el mundo Con campera Y vos andando de hojotas Y de malla en la calle Sos J Sería una locura Claro Sería una locura Sos Dios Totalmente Número 4 Ser inmortal O ser omnipresente Uff Eh Que pregunta Yo creo que Ser omnipresente Porque si fuese inmortal Tendría que ver Tendría que ver El fallecer A todas las personas Que quieran mi vida Y Y sería como Yo creo que Por más que digas Che si quiero vivir Para siempre Llegaría un momento que Estarías cansado Claro Y que te aburrís Ya está No quiero estar más vivo No Ser Omni 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 lo que sea Ser un Omni también Claro Sí Por las dudas Igual Respuesta robada De un cómics De un cómics De una película también Que era una persona inmortal Y qué onda No Lo que tiene de malo Es que ves morir A todos tus seres queridos Pero bien Válida Es la típica Eh Bueno Lo único que estaría bueno Sí Perdón Que te digan Sos inmortal Y te mantenés siempre En los 20 25 años Digamos Joven ahí Y La pensaba un poquito Claro Porque si Terminás siendo inmortal Con 99 años Todo así Destruido Ya no querés ni vivir No claro Depende de la edad Tengo 20 años eternos Fiesta No Para mayores de 25 No Claro Pero estoy vivo Hace 195 años Flaco Pero vos tenés 20 Listo Bueno El documento Le decía 1810 Estas dos Son sencillas Son más gustos personales La primera es Azul o rojo ¿Cuál decidís? Qué pregunta Encima mirá cómo está Todo azul Yo me vine de rojo Encima también Estamos Campera azul La campera El pelo El buzo La silla Los ojos Bueno Eso lo tiene Eso lo pueden cambiar Azul Azul El azul El mejor color del mundo El azul ¿Sos de Boca también Berti? No Soy de River Ah bueno Terminamos acá Berti Gracias por la comunicación Nos estamos viendo La próxima llamada Lo que teníamos agendado También quedó Simpatizó por el azul ¿Cómo es eso? Que sos de un color Digo Sos de hincha De un equipo Fresco Con razón Le elegiste la de No sentir frío Este Pero ¿Y te gusta el azul? Más allá del color de tus ojos Y bueno Nada Pasa que un día Me puse el pelo azul Y no me lo pude sacar Y me quedó hace como un año y medio Ya me dicen pitufo A la calle Ya está Bueno Pero cambiaste el color De ropa Esa es Todo azul Ese es el tema Me di cuenta que tengo mucha ropa azul También de la nada Y dije Berti Tenemos que empezar a cambiar esto No podés tener toda la ropa azul Así que estoy en proceso de eso Bueno Un corte Un corte para el próximo tema O el tema Tiene que ser el color azul O elegí otro No sé No, no Cambiar el color de pelo Sí o sí Sí, Pachu Últimas tres Bien ¿Tomar un vino con Duki O tomarse una cerveza Con Coscu? Uh, es buena, eh Vino con Duki Pero porque Coscu Creo que no toma alcohol Coscu Ah, bueno Hasta donde sé Claro Así que sí Un Malbec con Duki Justamente Sí Sí, justo Ahí Con la temita Olídate Y bueno Igual sacando lo de si Coscu toma o no alcohol Por alguna razón más Eligiría esa Duki Antes que Coscu Eh, a los dos lo A los dos lo Digamos Los admiro Los respeto En sus ámbitos Pero creo que Duki es de las pocas personas Que Que si tuviese una charla Sería como Un momento Re único Porque Considero que el loco Es capo Y creo que sí, sí O sea, como que Prefiero conocerlo a Duki Antes que a Coscu Si es la pregunta También Bueno Y la última La última esta Necesito que Que respondas con tu Con tu máxima Sinceridad A ver, a ver, a ver Es No tener relaciones sexuales Por un año O no poder comer Tu comida favorita Por un año También Eh Ha No poder comer Mi comida favorita Bueno ¿Cuál es tu comida favorita? Sí, sí A ver si vale la pena Te digo por ahí Bueno Mirá Mirá La voy a pensar Mi comida favorita Es cualquier cosa Que involucre milanesas Ah, lío Cualquier cosa Que involucre milanesas Estaría un año Sin comer milanesas Sí, sí, sí Ya fue Ya fue Ya fue Y última Agarrás el pan rallado Comés un cacho de carne Y te metés el pan rallado En la boca Algo De alguna manera Lo bugeás ahí Sí, sí O un pan Con un cacho de bife Así de nalga Lo cocinás Lo picás Te lo comés Bueno Pero sin sexo Por un año También se vuelve difícil Igual te digo Que en la pandemia No estuvimos muy lejos Claro, no Olídate No se podía salir a la casa Claro Olídate, olídate Che Qué bueno Bueno, la pandemia No se puede hacer mucho Pero él tiene una cámara De cuatro Pasó a nueve Pará Pará Tu historia Dentro de Santa Rosa La Pampa Como también ahora Que estás teniendo Una muy buena Constancia Que es algo Que remarco mucho De vos Para tus streamings Que salen por Twitch Diferentes Siempre Nada Felicitarlo a ustedes Por la iniciativa Ahí Tanto a vos Como a Santi Y con respecto A los streams Dejar el mensaje Que por ahí Si hay alguna persona Escuchando Que quiera empezar A streamear Y que no tenga idea Les recuerdo Que estamos con el tema Del taller Que me puede escribir A cualquiera De mis redes sociales Que no tengo problema En asesorarlo Y mis redes sociales Tanto Twitter Instagram Twitch YouTube Todo Vertiaca Todo Vertiaca Bueno, ahí por Vortelixandorosa.com Y también salimos Por Twitch.tv Estamos viendo Por lo menos El Instagram De Verti Así que lo encuentra Como lo dijo él En todas sus redes Como Verti A-K-A-K-A Así de fácil Porque algunos Te ponen con C Exacto Y listo Listo Así que Verti Muchas gracias Por la comunicación Bueno, ya tenemos Agendada Dos entrevistas más De una dentro De 20 días Otra dentro De dos meses Así que Nada Este aplauso Para vos Y esperemos que Tener Nada Como dijiste Nueva música Dentro de poco También Aparte del streaming Totalmente chicos Cuando quieran Nos volvemos A reunir Charlamos un poco De nuevo Si quieres Lavamos ropa Desnudos Aunque bueno Y no Justamente por este Medio no Pero podemos Hacer un ¿Cómo se llama El del tube? Lo que hacen En stream Que se meten En la bañera La categoría Hop tube Esa Playas Y no sé qué más Sí, sí, sí Hacemos una de esas Por Twitch Y sí Lo podemos Lo podemos hacer Verti Muchas gracias Por pasarte Por el programa Por el pacto En serio Muchas gracias Nos estamos Hablando Para esas nuevas Conexiones Y vamos a estar Esperando todas Tus noticias Dale amigo Dale Pachu Sandy Muchísimas gracias Mucho éxito En el programa Y bueno Que termine bien La semana Hoy cortando Acá un poquito La semana Del miércoles Así que gracias Por haberme invitado En serio Gracias 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 Gracias